¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os quiero enseñar qué aplicaciones no os deben de faltar dentro de vuestro Mac, por lo menos las que son las más útiles y las que yo utilizo prácticamente día a día. Venga, vamos allá que lo vamos a ver en un momento. La primera utilidad o aplicación, yo para mí, es el navegador, porque nosotros venimos con Safari de serie en un Mac, esto viene directamente de serie y funciona perfecto, pueden convivir todos los que tú quieras, todos los navegadores, el Safari, Chrome, el Firefox, el Opera, podemos usar los que queramos. Yo en especial, como trabajo con el tema web y demás, siempre me gusta poner el Google Chrome, ¿vale? Entonces para ello vamos a poner aquí CHROME Mac, vale, le damos al Enter, como veis, Chrome para Mac. Miramos que la URL pertenezca a un sitio de FIAR y que no sea un sitio como Soctonics o algún sitio de este tipo de software, le damos aquí y en este automáticamente le damos directamente al botón, aceptamos la licencia y ya veis que se acaba de descargar a la carpeta descargas de nuestro Mac, ¿vale? Bien, pues nosotros ya este navegador, ahora lo vamos a cerrar y vamos a hacer una instalación. ¿Cómo se instala cada programa? Normalmente se instala de una manera, pero mirad, este es el formato clásico que tiene el Mac, ¿vale? Es un archivo comprimido que se llama DMG, con la extensión DMG, es una imagen de disco, entonces si le damos dos veces se arranca y te sale un icono en el escritorio que luego tenemos que borrarlo y como veis aquí nos está indicando, fíjate que instalación más sencilla es que cojamos este icono de aquí y que lo arrastremos a la carpeta aplicaciones, simplemente es cogerlo y soltarlo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en el sistema, porque hay un detalle muy importante, porque yo que no he instalado nada ahora mismo o tengo tantas aplicaciones aquí, porque se comparten. El ordenador en el que estoy trabajando en la sesión tutorial, en realidad es un ordenador que estamos toda la familia en él, entonces si yo he instalado ya el Office de Microsoft, lo tengo para todas las sesiones, pero os voy a enseñar cómo funciona el hecho de instalar algo. Nosotros una vez hemos arrastrado este icono a las aplicaciones, como veréis ya nos va a salir en la ventana de aplicaciones, nos va a salir la aplicación Chrome, aquí la tenemos, es exactamente lo mismo, porque cuando lo arrancó por primera vez me va a decir exactamente lo mismo. Aquí ahora en principio ya tenemos, no veis, el Chrome ya listo para funcionar. A mí lo que me gusta es bloquear este icono en la barra, porque ahora mismo si yo lo cierro, él desaparece de aquí, pero le doy al botón de la derecha, opciones, mantener en el dock. Bien, pues ahora ya lo tengo aquí y ya lo coloco con la zona de los navegadores, así puedo tener la zona de navegadores siempre en este lado. Bien, bueno, pues mirad, voy a cerrar todo para que veáis cómo funciona esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto ya he terminado con ello, ya no me hace falta para nada. Y esto de aquí es un residuo que es porque está la imagen abierta. Nosotros vamos a cerrarla, que como veis, si la tiramos a la papelera, la papelera se ha convertido en un piquito que es como para desconectar con seguridad. Si le damos, él automáticamente se va. Y esto que ya hemos instalado el Chrome lo podemos tirar a la basura. Es mejor ir no dejando residuos, así va quedando todo súper limpio. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya abrir nuestro Chrome, la siguiente aplicación que vamos a instalar en el Mac. Aunque la gente diga que no hay virus en Mac, sí que a la hora de navegar es un problema porque sí que hay páginas dañinas y problemas. Entonces siempre instalo un antivirus que es gratuito. Tenéis que poner en la barra de navegador Avast Free Mac, porque también lo hay para Windows. ¿Vale? Ya estamos dentro. Esto lo vamos a quitar. Como veis, Avast Free para Mac Security. Comprobamos que el fabricante, o sea que la URL, contiene las palabras adecuadas. Perfecto. Y nos vamos a este. Bien, aquí lo tenéis. Aquí tenemos para descargar gratuita. Como veis, pinchamos, esperamos un poquito y ahí lo tenéis. Ya se está descargando. Ya está en la carpeta descargas. Aquí está. Igual que hemos hecho con el otro programa, le vamos a pinchar dos veces a la imagen de disco. Como veis, aquí ya nos ha salido una imagen. En este caso, en vez de arrastrarlo, lo que nos dice es un instalador porque es un programa más avanzado. Los programas que son muy delicados o que se integran mucho en el sistema, tienen su propio instalador. Le daríamos dos veces aquí. Aceptaríamos. Le damos a continuar. Entonces, una vez se haya terminado el proceso de instalación, no habrá ni que reiniciar ni nada. Simplemente se quedaría funcionando y te dirá que si quieres hacer el primer análisis de todo el ordenador. Como veis, es perfecto porque cada vez que vais a una página que pueda tener algún tipo de virus, os sale aquí una indicación diciendo que ese sitio ha bloqueado una amenaza. También hay una versión Pro, pero en principio esta es la que yo utilizo siempre y me ha ido bastante bien. De momento, no hay problemas. Ya veis que esta de aquí, ya alguna vez hemos acabado de instalarla. La sacamos del sistema y listo. Y esta ya está lista. Ya tenemos el Chrome y tenemos antivirus. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la siguiente aplicación. La siguiente aplicación es para poder ver las películas en DeepX o las películas que te descargas. El QuickTime no es capaz de leer ese formato. Entonces necesitamos una aplicación que instale unos driver que ya nos va a valer para poder funcionar con todo ese tipo de archivos. Y ese programa se llama VLC para Mac. VideoLand es el creador de VLC. Entonces, perfecto. Es la primera. Damos aquí a la primera. Le damos a descargar. Esperamos un poquito. Ahí lo tenemos. Como veis, ya se está descargando el VLC. Aquí lo tenemos. Bien. Bueno, pues igual que hemos hecho con el resto de programas, le damos a VLC. Se abrirá la imagen de disco. Bien. Una vez se ha abierto la imagen de disco, ya veis que hay varios archivos. Pero el que nos interesa es este, el VLC, que hay que arrastrarlo a la carpeta aplicaciones. Solo con arrastrarlo a la carpeta aplicaciones, cuando vayamos a la carpeta aplicaciones, vamos a ver que ya le tenemos en el sistema, como veis aquí. Bien. Y en el momento que lo arrancáis por primera vez, él ya carga todos esos drivers en el sistema, de forma que ya podemos ver con este programa películas en DeepX de las que podamos descargar, por ejemplo, documentales de internet en DeepX. Bien. Vale. Pues como veis, en este caso, ya tenemos este programa también instalado. Luego os voy a dejar una descripción de todos los links y os voy a dejar una descripción de los programas que yo utilizo en la parte de aquí abajo del vídeo. Bien. El siguiente programa que os voy a hablar es porque hay muchas veces que si tenéis un iPad, por ejemplo, y os descargáis una película en DeepX de alguna página web y queréis verla en vuestros dispositivos, resulta que no es compatible ese DeepX con el iTunes, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un programa para convertir vídeos de un formato a otro. Un programa indispensable. Se llama Hand Breaker. Aquí le tenéis Hand Breaker Open Source, ¿vale? Le damos aquí y es este del cóctel con la pinguita y tal. Como veis, él detecta ya que estamos en un sistema OS X, ¿vale? En Mac y le damos directamente a descargar. Como veis, es súper rápido. Descarga en un momento. Ya está. Y vamos allá. Otra vez arrancamos la imagen de disco, igual que hemos hecho en todas las operaciones anteriores. Perfecto. Y este de aquí hay que arrastrarlo, aunque aquí no te pone carpeta aplicaciones ni nada, hay que coger. La carpeta aplicaciones. Perfecto. Vamos a hacer esto más pequeño. Y arrastrarla a la carpeta aplicaciones, ¿vale? El Hand Breaker es un programa para convertir formatos de vídeo. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Y aquí se da un caso curioso que os quería enseñar. Si os fijáis, cuando le dais dos veces, como no ha sido Apple quien ha diseñado y ha preparado este programa, te da un error, como veis, de seguridad. Bien, ¿cómo se arregla esto? Pues es muy sencillo. Tenéis que ir aquí a la rueda de entrada. En la rueda de entrada os vais a ir a seguridad. Y aquí en seguridad tenéis que desbloquear con la clave de administrador. ¿Vale? Ahora, como veis, aquí os está dando el mensaje de qué queremos hacer con este programa. Es como que Mac lo ha bloqueado. Le tenemos que desbloquear. Abrir. Igualmente. Vamos a aceptar. Y vamos a comprobar que esto, como veis, ahora mismo aquí el Hand Breaker te está preguntando que dónde está el archivo para convertir, pero el Hand Breaker es una aplicación, como veis, alucinante, en la cual, si tenemos una película y la arrastramos aquí dentro, le podemos decir aquí en esta pestañita que sale aquí para qué dispositivo, para qué formato lo queremos. Imaginaros, como os he dicho antes, que en principio queríamos transformar una película de DibX en algo para nuestro Mac. Ahora, si lo voy a ver en un iPad, pues perfectamente lo puedo ver aquí, a 1080 x 30 frames, que es lo normal. Queremos un poquito más de calidad, va a ser un poco más pesado, pero para Apple, 1080 puntos y 60 V-Ray. Esto sería estupendo. Y entonces con eso ya él ha cogido toda la configuración y solo le tenemos que decir que adelante, que lo grabe. Y nos va a convertir la película en MP4, ¿vale? Que es un archivo que es totalmente compatible con Mac y con los dispositivos de iOS, ¿vale? Bueno, pues como veis, Hand Breaker, como veis, es un programa que no puede faltar, es increíble. Y vamos a buscar otro programa para descargar. Bien, otra utilidad que es muy importante y que, bueno, también es de pago, pero que es casi básica, el tenerla que tener, es tener un Office de Microsoft, pero la verdad es que es muy interesante. Para eso vamos a poner Office, Office Mac. Aquí vais a ver que tenemos de Microsoft Office para Mac. Y aquí tenéis varios paquetes, varios packs, en los cuales os podéis suscribir y podéis descargar el Office, la versión de Office que mejor os apañe, ¿vale? Bueno, se podría pasar sin él si ya tenemos las herramientas estas que vienen gratis, pero es por si trabajamos en un entorno en el cual hay mucha gente de Windows que nos manda información, al final no nos queda más remedio para que no se distorsione esa información el tener un pack de este tipo de Microsoft, ¿vale? Bueno, pues yo creo que como programas básicos para Mac lo tenemos todo listo. Espero que os haya gustado el vídeo y a recordar dejarme un like y, bueno, suscribiros al canal si no estoy suscrito. Venga, adiós. ¡Gracias!